Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Archivo General de la Nación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema medidas mínimas para la organización y conservación de archivos municipales, la cual tiene como objetivo analizar y reflexionar conceptos y acciones básicas para la organización y conservación de archivos municipales. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INDAFED es un gusto estar nuevamente con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, reestableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y por parte del Archivo General de la Nación saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro Cristian Camacho Méndez, coordinador y responsable del Archivo Histórico del municipio de Tapachula, Chiapas. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro mensaje de bienvenida y en este sentido me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bien, para INAFED, que como ustedes saben, es un organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación, resulta siempre muy estimulante, satisfactorio realizar estos diálogos con otras instituciones del país. En particular ha sido muy fecundo y muy ricos los contenidos que se exponen en los diálogos que hemos sostenido con el apoyo del Archivo General de la Nación. El día de hoy vamos a realizar la octava sesión que hemos realizado con temas archivísticos. El tema de hoy es medidas mínimas para la organización y conservación de archivos municipales, pero tenemos el día de hoy una novedad verdaderamente satisfactoria, muy estimulante. Nuestras siete sesiones anteriores han estado a cargo de personal del Archivo General de la Nación y eso garantiza que quien habla de la materia es una persona especializada, altamente calificada en el tema que le toca desenvolver. De hecho, en todos los diálogos que promueve INAFED, las personas que invitamos de otras dependencias del gobierno federal en cada una de las materias representan las mejores cabezas que tiene México en cada una de las materias mencionadas. Y eso nos da mucho orgullo. INAFED siempre que puede destaca este hecho, que los diálogos, los procesos de capacitación, la extensión o contribución a incrementar las capacidades administrativas y de conocimientos de los municipios se depositan en expertas y expertos en cada una de las materias. Eso nos enorgullece y debo decir que los municipios lo reconocen. Pero vuelvo al punto. El día de hoy, la exposición no está a cargo del Archivo General de la Nación, sino que está a cargo del coordinador y responsable del archivo histórico de un municipio de Chiapas, Tapachula. ¿Y por qué nos produce especial satisfacción este hecho? Pues porque la enseñanza proviene de una experiencia local. Pero no es una ocurrencia o un mediano trabajo que hubiera de reconocerse a los realizados en Tapachula. No, hay que decir que el maestro Camacho Méndez, que está a cargo, repito, de la exposición, fue uno de los artífices de las acciones de mejora que llevaron al municipio de Tapachula a ser reconocido con el premio nacional al mérito archivístico dos mil veintidós, el del año pasado, que fue entregado ni más ni menos que por el director general del archivo, digo, el director del archivo general de la nación, el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, a quien mandamos además un saludo y nuestro agradecimiento por su apoyo continuado. ¿Esto qué significa? que quien va a tomar la palabra, conoce, como muchas de las funcionarias y funcionarios municipales, muchas de las dificultades que existen para contar en los municipios con un archivo correcto, ha batallado con esas dificultades. No estamos hablando de un pequeño poblado, es Tapachula, una ciudad media, pero tampoco estamos hablando de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, sino de una población como hay muchas en el país y, por lo tanto, mucho pueden aprender de lo que nos va a poder decir el maestro Cristian Camacho. El esfuerzo se realizó conjuntamente con el Archivo General de la Nación, el Archivo General del Estado de Chiapas y, además, la Secretaría de Educación y Cultura y el Archivo Histórico del propio Estado de Chiapas. Los objetivos que se propuso y alcanzó ese esfuerzo dignamente reconocido fue, uno, crear concientización sobre la historia de la población. Tapachula y, por extensión, el Soconusco. Armonizarse con el Archivo General de la Nación y el Archivo Estatal. No quedar volando como una esfera separada del Estado o de la Nación. Y, finalmente, tomar medidas para conservar y preservar ese patrimonio histórico, pero, además, algo que en nuestra época resulta imprescindible, digitalizar el patrimonio histórico documental de la población a la que nos estamos refiriendo. Por esta razón, estamos realmente satisfechos en INAFE, muy contentos de poder contar con la participación del maestro Cristian Camacho. De paso, informo a ustedes que el próximo mes concluiremos este rico ciclo que hemos tenido con el Archivo General de la Nación con el tema Registro Nacional de Archivos. Por su amable atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y, antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat. Y, una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto, daremos lectura y seguimiento. Sin más, por el momento, me permito cederle la palabra al maestro Cristian Camacho Méndez para comenzar con su ponencia. Adelante, por favor, maestro. Gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco mucho las palabras del coordinador de la INAPED y a todos los que me invitaron a esta conferencia. Y, bueno, un placer compartir con todos ustedes, compañeros archivistas, miembros de la administración pública a diferentes niveles, y compartir un poco de experiencias en materia de archivos. Entonces, voy a proyectar la pantalla para irme apoyando con algunas imágenes. Bueno, vamos a hablar de las medidas mínimas para la organización y conservación de archivos municipales. Pero dentro de estas medidas estoy tratando de aterrizarlo a escenarios donde México se encuentra en una diversidad muy compleja. Entonces, no es lo mismo el centro de la república que el norte, que el sureste. Y ha habido, pues, contextos como muy interesantes, pero también otros contextos que son adversos. Y yo veía en muchos cursos del Archivo General de la Nación, ahora que se habla de gestión de riesgos, que no tendríamos que verlos como, de manera pesimista, sino como áreas de oportunidades que se pueden atender. Y, este, porque hace falta mucho la archivística en el sur de la república, por ejemplo. Entonces, voy a tratar de ir hablando un poquito de los aspectos centrales sobre la conservación y la organización de los archivos municipales. Pero también irlo relacionando un poco con las, pues vamos a decirlo así, con los contextos que vivimos en México. Por lo tanto, el objetivo general es analizar y reflexionar conceptos y acciones básicas para organizar y la conservación de los archivos municipales. Habrá que hacer este análisis en los conceptos jurídicos que vienen en la ley, que me parecen fundamentales. Habrá que decir que toda persona que esté al frente de los archivos o de alguna área que maneje archivos, pues tendrá que bajar la ley general de archivos y tendrá que bajar su ley armonizada en el estado que se encuentre, ya sea Jalisco, Chiapas, Oaxaca. Eso es fundamental. Si no conocemos estas leyes, pues no, estaremos indefensos para poder apoyar a la archivística en México. Vamos a definir entonces los conceptos de conservación y de organización en materia archivística. Hay una polisemia ahí que vamos a platicar un poco. Y también vamos a plantar escenarios reales mientras vamos hablando de estos conceptos sobre los archivos municipales. Y bueno, si nos da el tiempo, que yo espero que sí, tengamos ahí alguna pequeña charla o interacción con ustedes. Entonces, pues proyectar algunas líneas de acción de resiliencia. La resiliencia es un concepto que viene de la gestión de riesgos en materia de ingeniería, que tiene que ver con estas estructuras que no son rígidas, que no son fuertes, porque mientras más fuerte sea una estructura, al momento de un temblor se va a derrumbar. Lo que buscamos es una estructura flexible que pueda caminar con este terremoto para ser resiliente, para ser fuerte, para perder esa vulnerabilidad y poder afrontar lo que viene, ¿no? Entonces, en archivística vamos a ser resilientes, vamos a ver los contextos que tenemos en el municipio para partir de ahí hacer acciones puntuales para mejorar la archivística en el municipio que estemos participando. Bueno, hablando de los conceptos jurídicos, vamos a ver aquí que tenemos dos conceptos clave muy importantes. Uno tendrá que ver con la organización y el otro tendrá que ver con la conservación. Aunque todos estos conceptos se van encadenando, porque entre sí no puede existir uno sin otro. Vamos a puntualizar qué dice la Ley General de Archivos. Entonces, cuando hablamos de la organización, se habla del conjunto de operaciones intelectuales y mecánicas destinadas a la clasificación, ordenación y descripción. ¿A qué se refiere con mecánicas? Que no vamos a alterar los documentos de manera química. Que vamos a hacer cambios en los documentos en su organización, en la física. No vamos a alterar o a pasar a lavarlos, por ejemplo, o a alterarlos de manera química, ¿no? Sin embargo, esto ayuda a la preservación. Entonces dice, clasificación, ordenación y descripción de los distintos grupos documentales con el propósito de consultar y recuperar eficaz y oportunamente la información. Las operaciones intelectuales consisten en identificar, analizar los tipos de documentos, su procedencia, origen funcional y contenido. En tanto que las operaciones mecánicas son aquellas actividades que se desarrollan para la ubicación física de estos expedientes. Aquí se está refiriendo también a la topografía que tenemos que tener en nuestros archivos que pues vendrá en nuestro catálogo, ¿verdad? Es muy importante entender algo. Cuando llegamos a dirigir algún municipio, cuando llegamos a trabajar en la archivística de algún municipio, generalmente nos encontramos con bodegas, no con archivos. ¿A qué me refiero con bodegas? Pues que están las cajas de archivo, están apiladas en algún lugar y no sabemos lo que contienen esas cajas. Y se van apilando y se van juntando, entonces empezamos a tener un descontrol hasta que en algún punto viene alguna catástrofe, algún problema de humedad, alguna inundación, empieza un problema biológico y por una cuestión sanitaria decidimos destruir esas cajas y perdemos la información. Es muy importante tener un archivo clasificado, ordenado. Eso es fundamental. Si no, no tenemos archivos. Entonces, yo lo que comento con mis compañeros de diferentes municipios es que en ocasiones tal vez no hay mucho presupuesto, en ocasiones tal vez falte la concientización de los funcionarios públicos, pero siempre hay tiempo para clasificar y para ordenar el archivo. Eso es muy importante. Cuando tú llegas a un archivo municipal o a un archivo histórico municipal y hay alguna señora o alguna persona que es la que medio sabe dónde están los archivos y sin ella no puedes encontrar los archivos, significa que tenemos un área de oportunidad ahí muy fuerte y un foquito rojo. Entonces, el poder encontrar un documento o saber qué contienen nuestros archivos no se trata de tener un archivista que sea como la luz o el báculo que te guíe. Todos deben de poder tener ese acceso a los documentos y saber qué hay. Y para eso hay instrumentos archivísticos muy importantes, como el catálogo de clasificación y descripción documental que les voy a presentar más adelante. Entonces, una de las primeras áreas de oportunidad que tenemos aquí con la organización es crear estos instrumentos, estos catálogos. Esto, como le dicen en algún momento, el caído, también para archivo de concentración. Bueno, dicho esto, ya tenemos un área de oportunidad grandísima, porque, híjole, organizar un archivo es algo muy complejo y que no lo vamos a terminar. Siempre estamos organizando constantemente. Ahora hablemos un poquito de la conservación. La conservación, entonces, será adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los documentos del archivo. Y aquí vamos a ver dos conceptos muy importantes, porque cuando estamos hablando de conservación, de pronto nos cae la idea de las tinas de lavado de los documentos históricos, de los materiales aglutinantes, del papel secante, los injertos de papel china, y toda esta área técnica que es muy bonita de restauración de archivos históricos. Pero aquí mismo se habla de este concepto de preservación. Si usted está en un archivo que carece de esta área de restauración, que es la última fase y que es tal vez lo más costoso y más técnico, puede empezar con estas medidas de preservación que van a ayudar a la conservación. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues ahí lo dice la parte administrativa, la parte política. Tiene que gestionar su junta interdisciplinaria en materia de archivos, tiene que hablar con el secretario general, explicarle a su jefe directo cuál es la función del archivo. Hay una serie de situaciones que van a provocar que usted pueda recibir ese presupuesto o que empiece a tomarse en cuenta esta área de archivos en la que usted trabaja en cualquier nivel. Eso es sumamente importante. ¿Por qué lo digo? Pues ya saben que el presupuesto proviene del PADA, ¿no? Se ha hecho muy popular ahora subir el PADA, pero pues no se atiende, ¿no? No hay viabilidad, no hay presupuesto. Esto usted lo tiene que gestionar con los funcionarios. Tiene que explicarles cuáles son las funciones del archivo y estoy seguro que de un archivo que no recibe presupuesto, poco a poco podrá recibirlo. Se los cuento en mi experiencia. Cuando yo llegué a este archivo, el presupuesto era mínimo y era un presupuesto poco especializado para materia de archivo histórico y fue cuestión de acercarse a los funcionarios que están dentro de la estructura de archivos y irles contando y hacer este acto de concientización. Y poco a poco pudo ir avanzando el archivo histórico de Tapachula, pues hasta ganar el Premio Nacional al Mérito Archivístico, ¿no? Bueno, continuando, tenemos estos conceptos clave que tienen que ver con la organización y con la conservación. Pero ¿cómo podemos entender esta organización? Sí, ya hablamos de la clasificación, la ordenación y la descripción de nuestros acervos. Eso ustedes lo pueden ver ahí en el área de organización, en la parte inferior. Pero también tenemos otra manera de organización que tiene que ver con las personas y los funcionarios públicos. Estamos hablando del sistema institucional de archivos y cómo también los archivos se mueven por medio de estos archivos de trámite, la oficialía de partes, el archivo de concentración y el archivo histórico. Es fundamental conocer todos estos engranes porque si no, no va a operar de manera correcta el archivo. Si yo, archivo histórico, que es algo común en municipios, estoy desconectado, no quiero decir peleado, pero sí desconectado de mi archivo de concentración, entonces ¿en qué momento voy a recibir las transferencias secundarias para que mi archivo histórico se pueda nutrir? Si yo, archivo de concentración, no estoy conectado con los RATS de archivo de trámite, ¿cómo voy a revisar, gestionar que estas carátulas estén correctamente realizadas para poder pasar a concentración en algún momento? Entonces, es muy importante conocer este sistema institucional de archivos, qué hace cada funcionario y cómo yo voy a interactuar con el otro. Bueno, no podemos, en archivos no se puede trabajar de manera individual. Cuando hablan del Premio Nacional al Mérito Archivístico en Tapachula, pues ¿quién lo ganó? Pues la presidenta, pero también el archivo de trámite, el archivo de concentración, y también lo ganó, de alguna manera, el archivo del Estado, y fuimos todos, porque fue un engrane, un mecanismo que logró funcionar gracias a esta colaboración. Es muy importante trabajar en equipo, acercarse a las demás áreas para ver cómo se puede colaborar y cuáles son nuestras obligaciones como funcionarios con las otras áreas. Entonces, bueno, aparte, tenemos aquí otro concepto clave que tiene que ver con la conservación. Y vamos a hablar desde su teleología. La teleología es un concepto filosófico que habla de la finalidad. Pues la archivística es una ciencia, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la finalidad, de la teleología, de la conservación, vamos a entender que la conservación tendrá que ver con los plazos. Y existe un plazo de conservación que no es permanente, que se le va a dar de baja. Y existe un plazo de conservación que sí es permanente, que será el de histórico. Entonces, dependiendo en dónde me encuentre yo, va a haber estados de conservación diferentes, porque hay niveles. Entonces, definiendo el plazo de conservación como el periodo que guarda la documentación en los archivos de trámite y concentración, que consiste en la combinación de la vigencia documental y, en su caso, el término precautorio y periodo de reserva que se establezca de conformidad en la normatividad aplicable, que esto se refleja en el cadido. Y la conservación permanente. En mi caso, tengo documentos del siglo XIX que son valiosísimos. Entonces, yo manejo procesos de conservación totalmente diferentes a los que manejaría el RAT, porque tengo más alcance. Yo sí necesito, por ejemplo, comprar celulosa, papel secante, hacer injertos en papel en China, digitalizar, bueno, hay una serie de cosas que tengo que hacer para preservar estos documentos, porque son invaluables. Nadie más puede tener un documento como el que yo tengo aquí, porque es la historia de una región específica. Y en Chiapas, los documentos del siglo XIX, por ejemplo, pues han sido destruidos por manos manejos. Entonces, cada documento, la protección es invaluable, ¿no? Vamos a hablar entonces de la organización del sistema institucional de archivos. Vamos a dar una pequeña pasada, ¿no? Para ir entendiendo esto. Pero también para que voltee... Hay que voltear a ver a nuestro municipio y decir a ver qué falta. Ah, es que la Junta Interdisciplinaria no está formada. Voy a hablar con mi secretario general para explicarle qué tiene que hacer la Junta. Voy a mandar un oficio al archivo del Estado que me corresponda para que haga la recomendación, ¿no? Entonces, es importante ver cómo está esta organización bien hecha, ¿no? Entonces, vamos a definir primero al archivo como el conjunto organizado de documentos. Si no está organizado, no es un archivo, es una bodega. Hay que trabajar para lograr tener este archivo y no esta bodega apilada. Y dice, bueno, documentos producidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus reducciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarde. Otra de las vinculaciones que no están tanto en la ley de archivos será con el área de transparencia, ¿no? Entonces, yo apenas estoy trabajando con transparencia para publicar mis catálogos y es muy interesante porque estos documentos anteriormente se destruían. ¿Por qué? Pues porque se pierde toda evidencia. Entonces, es muy importante que los archivos se empiecen a coordenar también con los portales de transparencia de los ayuntamientos. Es fundamental para tener, pues, gobiernos saludables, ¿no? Gobiernos transparentes, que es lo que está buscando la ley actualmente. Y bueno, ¿qué pasa cuando entra un documento al municipio? Mete usted un oficio, generalmente se va a la unidad de correspondencia, la oficialía de partes, ahí van a recibir el documento, lo van a turnar a la secretaría o al lugar donde tenga que ir dentro del ayuntamiento y va a entrar a una área que se llama el archivo de trámite. El archivo de trámite tiene un RAT y este RAT se va a encargar, pues, de una vez que los funcionarios ejecuten los documentos, pues, de ir organizando. En el caso de Chiapas, anteriormente la epistemología que se maneja es, pues, la orgánica. Anteriormente se manejaba la orgánica. ¿Qué significa esto? Que las secretarías, o sea, tú vas a dividir por asunto y por secretaría, por dirección, por coordinación. Pero ahora se está hablando de lo funcional, entonces se están cambiando las maneras de clasificar y de ordenar estos documentos. Los RAT son fundamentales para poder empezar esta clasificación porque de ellos dependerá el principio de origen, el origen de procedencia, pues. Si ellos hacen mal su trabajo, eso va a caer en 50, en 40 años, 70 años después en archivo histórico y va a ser un caos. Y es probable que tal vez esos documentos ya no lleguen a ser históricos, a tener un resguardo. Entonces, es muy importante empezar con los RATs, con el archivo de trámite, que estén capacitados, que sepan cuál es su trabajo, que hagan sus carátulas de manera adecuada. Muchas veces bajan al archivo de concentración y avientan la caja, ¿no? Y digo, oye, ¿está mal hecha la carátula? Este, güey, déjalo así, no pasa nada. No, sí pasa. Hay que ser organizados, porque de ahí empiezan una serie de dificultades que se van agrandando. Es como una bolita de nieve. El RAT es muy importante. Y también es importante que en los ayuntamientos, generalmente el RAT tiene otras actividades, desgraciadamente. Entonces, el RAT se tiene que acercar a su secretario y concientizarlo de que necesita un tiempo de capacitación y necesita un tiempo también para poder realizar su tarea de manera adecuada. Dentro de esta concientización, también, pues, tendrá que ver que cada año pueda continuar este mismo RAT. Porque un RAT que ya se trabajó un año, pues es un RAT que ya tiene este conocimiento. Generalmente, o antiguamente, al RAT se le veía como de castigo. Entonces, cada año le aventaban la bolita al otro. Es lo que no queremos. La persona que es el RAT debe estar sus tres años y si puede permanecer, es mucho mejor. Hay que hablar con los funcionarios y concientizarlos para que esto pueda suceder y tomar ese puesto de RAT de manera responsable. El archivo de concentración será integrado por documentos transferidos desde las áreas y unidades productores, cuyo uso y consulta es esporádica y que permanece en él hasta su disposición documental. Entonces, el archivo de concentración pues resguardará estas consultas esporádicas que suceden y es importantísimo que se trabaje en este archivo de concentración para que esté ordenado, para que esté en un lugar adecuado, para que tenga sus carátulas de identificación perfectamente estipuladas, que sepamos qué hay en cada caja y si no lo sabemos, empezar a crear acciones y medidas para saber qué hay en esas cajas. Eso es fundamental en el archivo de concentración. Y por último, no todos los ayuntamientos lo tienen, pero vendrá el archivo histórico. este está integrado por documentos de conservación permanente, como habíamos hablado, el grado de conservación máximo y de relevancia para la memoria nacional, regional o local y de carácter público. Entonces, aquí estamos viendo cómo se organiza el sistema institucional de archivos del ayuntamiento o de los ayuntamientos. El artículo 27 plantea algo muy interesante y es algo que también podremos debatir al final. Dice el artículo 27. El área coordinadora de archivos promoverá que las áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión documental y administración de los archivos de manera conjunta con las unidades administrativas o áreas componentes de cada sujeto obligado. El titular de área coordinadora de archivos deberá tener al menos el nivel de director general o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado. La persona designada deberá dedicarse específicamente a las funciones establecidas ante la ley. Eso nos está diciendo en los ayuntamientos por lo general esta persona líder de esta titular del área coordinadora pues será el secretario general. Esto es es interesante porque nos marca las pautas y también nos dice que el secretario general del ayuntamiento pues tendrá que ser la persona que más tenemos que acercarnos a él para concientizarlo. Pero también es un área de oportunidad que se trataba en la Ponajeda también cuando se hizo este diagnóstico del archivo general de la nación sobre la necesidad de crear un área un área totalmente para la materia de archivos porque solamente hasta el momento se están injertando estas funciones con los funcionarios. Entonces esto también no permite que la materia archivística pueda avanzar. Entonces habrá que debatir en algún momento al final si gusta charlamos un poco sobre eso sobre la necesidad de un área específicamente en materia de archivos con perfiles adecuados. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Yo al menos aquí en Chiapas celebro mucho la licenciatura en historia de UNICACH y celebro mucho también tenemos por ahí en materia de bibliotecología y de archivos en la UNACH dos universidades y esos jóvenes que están egresando pues deberían estar en los archivos municipales de Chiapas. Entonces es importante debatir este artículo veintisiete y en su momento lo hablaremos. Algo que es fundamental también es la junta interdisciplinaria en materia de archivos porque de aquí se van a lograr las ¿cómo decirlo? Pues los acuerdos las acciones con las que se va a trabajar el archivo. En mi caso el archivo histórico de Tapachula trabaja de la mano con la junta interdisciplinaria en materia de archivos y con el secretario general del ayuntamiento. Es fundamental. Cada acción que hacemos está respaldada por la junta interdisciplinaria. Si su junta está enterada de sus acciones o de lo que pretende hacer de sus proyectos también una vez que salen esas actas de la junta usted podrá gestionar los recursos y los esfuerzos del ayuntamiento para que pueda trabajar de manera coordinada y que todos estemos en la misma línea no trabajar de manera aislada. La archivística ya lo dijimos es un trabajo de equipo a diferentes niveles. Entonces pues si usted está en el ayuntamiento trabajando en materia de archivos en cualquier área y no hay una junta interdisciplinaria en materia de archivos acérquese a su secretario general por favor y concientícelo háblele de la ley contáctese con su archivo del estado para ver que le hagan una recomendación no sé hay miles de acciones para empezar a avanzar en esta en esta materia ¿no? Ok ahora sí ya hablamos de la parte de las personas de los funcionarios vamos a hablar ahora sí de la documentación y yo en organización voy a tocar solamente dos ejemplos uno será el catálogo de disposición documental cadido que será para trámite y concentración y un catálogo que se llama catálogo de descripción y disposición documental para archivo histórico que hay muchas maneras de poder catalogar el archivo histórico pero esta yo se las vengo a proponer a ustedes a ver si les gusta el formato es un formato muy interesante primero vámonos a hablar del catálogo de disposición documental pues este es un ejemplo del catálogo que manejamos en el ayuntamiento de Tapachula y bueno en estos catálogos en la parte superior izquierda vamos a ver las secciones las series y las subseries es fundamental una capacitación en los ayuntamientos por parte de su archivo del estado para poder saber la forma en que se van a organizar las secciones cuáles son esas secciones ustedes saben que se dividen en comunes y sustantivas entonces las comunes ya las tienen que tener muy claras todos sus RATS concentración también y las sustantivas pues las tiene que crear el ayuntamiento que tendrán que ver con esas particularidades de cada ayuntamiento entonces es fundamental que se junten los RATS fíjense de todas las áreas del ayuntamiento se tienen que juntar a platicar se tienen que juntar concentración para platicar y formar estas secciones sustantivas entonces vamos a tener aquí las series que había comentado y luego viene una siguiente sección donde se describen las secciones ya sea legislación leyes federales códigos reglamentos ahí pueden ver cómo se van describiendo y esta parte tan importante que nos va a marcar la vida de los documentos o su seguimiento que es la vigencia documental y aquí vamos a ver pues que los documentos se dividen en administrativos legales y fiscales esto ya lo lo sabemos y trabajamos en materia archivística pero sí cuando hablamos ya de la vigencia documental pues este cadidón o este documento nos va a marcar cuál es el plazo en que va a estar en archivo de trámite cuál es el plazo en que va a estar en archivo de concentración y bueno al final nos marcará si hay que eliminar el documento o no hay que eliminarlo porque puede ir a archivo histórico en el caso de hacer la baja documental pues habrá que hablar con el la junta interdisciplinaria pedir permiso al archivo del estado correspondiente porque se recordarán hace muchos años se acostumbraban los botes de esos de cemento que le ponían tiraban las cajas con gasolina y le prendían fuego ¿no? o otros este iban a los basureros y abrían un hoyo y ahí enterraban los los archivos entonces pues esto no va a suceder porque tenemos también en el caso de las instancias federales donar a la Comisión Nacional de Textos gratuitos este papel para que se recicle en libros y en su defecto para los ayuntamientos sobre todo por ejemplo en el caso de Tapachula que está muy alejado los costos pues no no son viables entonces se tiene que buscar una recicladora para la destrucción de estos documentos este catálogo tiene que presentarse me parece que el el maestro Marco Antonio de los Cosuartes ante el Archivo General de la Nación presentó por ahí el su calendario del IMSS muy exitoso pueden darle también una revisada a a a estos este a esos instrumentos y empezar a actualizar sus documentos en el ayuntamiento y bueno este catálogo es el catálogo en el que estamos trabajando ahora en el Archivo Histórico Municipal de Tapachula y es un catálogo muy interesante nosotros tenemos documentos del siglo diecinueve desgraciadamente no tenemos documentos más antiguos pero a partir del diecinueve hacia atrás vamos a entender que la caligrafía las abreviaturas el modo de escritura pues es requiere de una materia que se llama paleografía y diplomática para poder tener conocimiento pleno de lo que dice el documento si alguien me solicita en el Archivo Histórico algún documento del siglo diecinueve por lo general a menos que sea investigador pues no va a entender qué dice el documento entonces para este tipo de documentos el asunto se queda corto no nos dice mucho y es por eso que nosotros decidimos proyectar un catálogo de descripción y disposición documental entonces en el área donde ustedes pueden ver que dice la descripción pues se hacen algunos párrafos puede ser desde uno o dos párrafos hasta no sé podrían ser diez párrafos hemos puesto un poco más donde se describen los documentos los diferentes asuntos y las particularidades de estos documentos del siglo diecinueve esto le facilita al 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 educador a las escuelas si los maestros quieren enseñar historia local se pueden acercar al archivo histórico y revisar estos catálogos esto le facilita a la población en general que quiere saber de su historia regional esto también le facilita a los investigadores que están escribiendo la historia de la región poder identificar estos archivos y también investigadores internacionales que de pronto no pueden hacer estas estancias académicas pues pueden ver estos catálogos y ayudarse y si se fijan en la parte derecha están digitalizados ¿no? esto es esto es importante ¿por qué? porque la digitalización es la mejor conservación de los documentos es lo mejor porque yo aseguro mis documentos en mis cajas especializadas en mis guardas y los tengo con un clima controlado y ya no los saco si alguien quiere ver el documento no se lo voy a dar le doy los digitales puede sacar impresiones puede sacar carteles incluso aquí atrás tengo un cartel que es de 1954 que yo llevo a las escuelas que o sea la digitalización te permite muchísimas cosas y es lo más avanzado yo creo en conservación para poder defender tus documentos entonces este catálogo ya trae esta área de digitalización y bueno viendo sus particularidades pues tenemos que viene del grupo documental de presidencia municipal que las secciones juzgados la serie es juzgado segundo si se fijan trae los años extremos 1827 1857 podemos ver también aquí el estante el entrepaño que era lo que vimos al inicio la topografía de la ubicación de la caja donde está ese expediente el número de caja el número de expediente número de fojas que contiene ese expediente y el año ¿no? estos son datos que todo catálogo debe contener sobre la ubicación física y bueno aquí está la novedad ¿no? o esto que nos causa mucha alegría a nosotros porque al menos aquí en el archivo histórico de Tapachula nos faltan muchas manos solo somos dos personas trabajando en este archivo sin embargo siguiendo con la ley hicimos una vinculación universitaria con UNICACH con los alumnos de la licenciatura en historia y pues traímos hicimos que estos alumnos por medio de su materia de paleografía y diplomática pues pudieran leer los expedientes y ellos por medio de un investigador experto en paleografía el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez que liderió este proyecto pues nos hacen una pequeña descripción documental de cada uno de estas joyas documentales que tenemos y próximamente el 23 de este mes ya tendremos dos catálogos en línea para que todos los puedan consultar todos invitados a visitar nuestra página y bueno aquí en esta área quisiera dar un ejemplo porque se ve muy frío el catálogo así como que no lo como que no asociamos para qué nos sirve y les quiero leer algo muy rápido dice juicio verbal donde Rosalio Córdoba acusa al indígena Pedro Juan por insultarlo con mano armada quienes presenciaron estos hechos fueron su cuñado Benito López su primo Felipe y el alguacil Albino los testigos mencionan que se encontraban en estado de ebriedad con un cuchillo en mano e intentaban sangrar un caballo gracias a los testimonios de los involucrados se determinó que por sus antecedentes Pedro Juan López es culpable y en nombre de la neutralidad ahorita les explico eso fue condenado por falta de respeto a la autoridad haciendo que cumpla un mes de obras públicas en trabajos forzados esto estamos hablando del año de 1842 si ustedes se fijan en el asunto no nos dice mucho el asunto la descripción documental realmente nos da una apertura por eso este instrumento archivístico me gusta mucho se los recomiendo para los archivos históricos que nos estén viendo y hay algo aquí que a los investigadores por ejemplo que puedan encontrar en las descripciones cuando dice fallo en nombre de la neutralidad pues les cuento que en 1821 Chiapas pues pasa a a pertenecer a México por el imperio de Agustín de Iturbide pero en algún punto Soconusco y Tapachula el lugar donde nos encontramos pues no quedan en territorio neutral porque entra el ejército de Guatemala y el ejército de México y para evitar una guerra internacional pues quedamos en territorio neutral autónoma entonces estuvimos 17 años hasta 1842 ajenos a México y a Guatemala o en un en un estado de tensión llamado neutralidad y si se fijan aquí está el documento histórico del que estamos hablando o sea el catálogo nos lleva a esta descripción plena del documento y en esta parte que está subrayada en la segunda línea del lado derecho pueden ver que se falla en nombre de la neutralidad entonces es muy interesante no se falla en nombre de las leyes de Indias o en nombre de las leyes de de Guatemala sino que hay una legislación que si se basaba un poco en las leyes de Indias de México pero que también los jueces no eran tan letrados ¿no? entonces hay un fallo en nombre de neutralidad este documento es valiosísimo y el catálogo de descripción y disposición documental nos permite tener este conocimiento pleno sobre los documentos que tenemos pues para poder este ahora sí que en los en el caso de los archivos de concentración y también los históricos pues nos tenemos que vender ¿no? tenemos que hacer esta difusión y esto es importante para por medio de esos instrumentos archivísticos bueno esto que les muestro aquí es es un trabajo que yo les decía si yo hiciera este trabajo solo no acabaría nunca aquí están nuestros alumnos de la universidad la licenciatura en historia ahí está el doctor que lidera el proyecto pues están trabajando en los documentos para poder tener esta paleografía y hacer y hacer estas descripciones documentales más de 40 manos se trabajaron y solo llevamos el 33.3% de la primera transferencia tenemos tres entonces es un trabajo titánico pero que poco a poco se tiene que ir avanzando y usted tiene que ir proyectando cuáles son sus acciones como archivista en el ayuntamiento en el que esté si se fijan en el fondo están dos de nuestros laboratorios de digitalización porque también nos ayudaron los alumnos a digitalizar los documentos que ustedes saben bueno que la exposición a la luz les hace daño pero solo es una vez que se expone a la luz el documento y la idea es que ya no salga que ya quede resguardado ahora vamos a hablar de la conservación en el caso de la conservación ya habíamos hablado de los plazos y dijimos que teleológicamente las finalidades pues en el caso de histórico pues el plazo es permanente y en el caso de concentración y en el caso bueno municipios que no tengan histórico pues todavía concentración puede tener ahí sus documentos históricos resguardados pero tienen que gestionar su archivo histórico ¿no? tenemos que ver tres niveles de conservación el de conservación preventiva lo va a abordar archivo de trámite lo va a abordar archivo de concentración y archivo histórico estabilización ya se empieza a recortar ya va a concentración histórico y restauración pues lo va a ver el archivo histórico en el caso de la conservación preventiva son acciones y medidas indirectas para identificar evaluar y detectar y controlar los riesgos de deterioro externos de los acervos documentales la estabilización tendrá que ver con acciones directas sobre el acervo documental para disminuir o retardar su deterioro presente para su permanencia y ya en restauración pues es la intervención directa y aquí ya en la restauración no solo es un no es un cuidado mecánico sino que ya hay una intervención química ustedes saben la mayoría del papel viene de la celulosa y hay ciertos elementos que se compran que ahorita vamos a comentar vamos a hablar de la conservación preventiva pues primero tenemos que ver en la conservación preventiva las instalaciones y la infraestructura ¿dónde está su archivo? ¿dónde está su archivo de concentración? ¿dónde está su archivo histórico? Existen toda una normativa para buscar edificios adecuados a muchos les gusta y ya no hay manera de cambiarlo de instalarse en edificios del INBA están protegidos por el INBA y también a veces pues no hay maneras de dar un espacio que no tiene las condiciones adecuadas entonces hay que gestionar al menos que nos toque el mejor lugar o acondicionarlo de manera que sea más amable con los archivos el control del medio ambiente es fundamental sobre todo por ejemplo yo me encuentro en una situación de trópico rebasamos los 80 grados de unidad relativa entonces es muy importante que yo esté conservando mis documentos porque si no se van a deteriorar las guardas de primer nivel yo siempre les digo bueno si no hay dinero en el municipio o están en esa gestión en el ayuntamiento pónganse a ser guardas de primer nivel hay cartulinas que cuestan 10 pesos 20 pesos y esas guardas no tienen idea de lo mucho que le van a ayudar a sus documentos están las guardas de segundo nivel como las cajas hay diferentes cajas y las guardas de tercer nivel pues que ya serán estos anaqueles que pueden ser fijos o de alta densidad ahorita vamos a ver de ellos la manipulación del acervo siempre con guantes y bata hay mucha tropicalización de pronto mucha gente que agarra la franela y está limpiando los documentos que no usan guantes que no usan batas tienen que creérsela tienen que creérsela y más que eso cuidar su seguridad porque los documentos pueden llevarlos a situación de riesgos de salud graves entonces parece que no pero ese polvito ese hongo esas de pronto hay tonalidades ahí en los documentos hay que tener cuidado o sea eso puede ser grave entonces hay que protegerse a veces si el ayuntamiento no le provee pues cómprese su equipo porque la salud es primero y posteriormente podrá ir gestionando y bueno yo ya les hice el comercial sobre la digitalización que me parece que es la conservación preventiva mejor que se puede hacer vamos a hablar de cada uno si va a usted y tiene sus cajas con anaqueles y todo este donde va a poner sus acervos pues debe de procurar que la bandeja más baja esté a una altura mínima de 15 centímetros al menos es fundamental a veces estamos armando los anaqueles y uno lo pone hasta abajo para que entre más entre paños procure que sea 15 centímetros o más ¿para qué? pues para evitar salpicaduras encharcamientos a veces hay inundaciones se mete el agua pueden pasar muchas cosas esos 15 centímetros le van a ayudar para conservar sus cajas la superficie de las charolas digo debe ser lisa porque cuando ya ven que hay unas charolas que son como de rejilla pues esto va a romper nuestras cajas las va a rasgar va a poner atentar con sus documentos y bueno si ya tiene las de rejilla pues busque ahí la manera con una guarda de propileno para que polipropileno para que pueda cubrirla se puede se pueden hacer adaptaciones no es que tire los anaqueles pero sí cuidar que no haya abrasión y rasgaduras en nuestras guardas de segundo nivel que son estas cajas a veces ponemos el entrepaño hasta arriba y ponemos cajas hasta arriba y yo soy culpable de eso también lo hago lo he hecho es peligroso no utilice el entrepaño hasta arriba porque eso pone en riesgo su seguridad en caso de algún temblor o sea no no es correcto puede dañar el acervo dice que el entrepaño más alto debe estar a una altura de 2.10 metros ¿no? para poder alcanzar poder manipularlos de manera adecuada los estantes siempre tenga una una distancia de 20 centímetros al menos que no quede pegado a la pared y esto también le va a ayudar a que no se contaminen las cajas en caso de que la pared se llene de hongo o tenga algún detalle o se descarapele no sabemos que pueda pasar entonces siempre esta distancia es importante atornillar los estantes al piso para tener una mayor resistencia juntar los anaqueles para que se vuelva toda una estructura completa y tener más seguridad en el caso de hay pues hay que organizar la estantería para poder hacer pasillos no ponerlos de manera desordenada y lo que les decía no sobrecargar los estantes eso es bien bien importante usted ya había pensado en esto o lo hizo de manera empírica porque a veces decimos es que la conservación es muy cara pues esto es 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 conservación preventiva entonces habrá que revisar nuestros anaqueles darle una vuelta ver si hay que rearmarlos afianzarlos qué modificaciones tenemos que hacer esto es importante en el aspecto de la conservación preventiva la temperatura es fundamental yo les estoy poniendo fotografías que son de mi archivo para que no sean como bajadas de internet o sean poco reales entonces en el caso de la temperatura es el grado de calor que posee el medio ambiente en el caso se mide a través de grados celsius o fahrenheit y bueno es un indicador de energía calórica nosotros tenemos que tener una temperatura generalmente fría para poder conservar nuestros archivos si se fijan yo tengo aquí un data logger es este aparatito es muy pequeño miren cabe en mi mano hay unos más grandes oscilan entre los mil quinientos a cinco mil pesos puede comprar unos mil quinientos estos valen creo que dos mil y estos les le van a dar la temperatura la si la temperatura pero también la humedad relativa que ahorita vamos a hablar de eso entonces si se fijan ahí el data logger me marca setenta y tres punto cuarenta y ocho de grados fahrenheit que es la la temperatura y me marca treinta y ocho punto tres por ciento de humedad relativa para poder controlar el ambiente entonces pues generalmente se pide que se climatice el lugar hay acondicionados pero digamos que no tiene pues entonces hay que buscar esta ventilación decían algunos colegas del archivo general de la nación lo importante es tener una temperatura lo más estable posible entonces habrá que buscar esa ventilación adecuada si va a estar hay que abrir ventanas que no le pegue el sol que no refleje el sol este ver dónde puede entrar más aire si voy a utilizar ventiladores porque no tengo la posibilidad de climatizar si voy a climatizar pues hacer una medida adecuada para saber cuándo lo voy a prender y cuándo lo voy a apagar este para tener este control de la temperatura los documentos mientras más existe este control estarán más estabilizados por eso es importante y bueno ahí pueden ver las guardas de segundo nivel que son las cajas especializadas para conservar los documentos históricos nosotros también manejamos ahí para no abrir las cajas este hay códigos QR entonces pasamos con el celular en el código QR y nos baja el catálogo en automático la idea es no tocar los documentos y esto es ay pero ¿cómo lo voy a hacer con los códigos QR? es carísimo es gratis búsquelo en red y usted mete el catálogo ahí hace una nube y puede ir guardando sus catálogos y creando sus códigos QR este fíjese acciones de conservación baratas acciones de conservación que no que no cuestan tanto ¿no? bueno también está la humedad relativa que es el porcentaje de humedad que contiene una masa de aire en relación en relación con la humedad absoluta que podría admitir sin que se condense aquí el porcentaje de humedad relativa lo está dando el data logger la imagen de arriba en 38.3 esta esta humedad relativa la vamos a medir con nuestros data logger pero también busquen el mercado libre o en Amazon son muy baratos en serio no es algo muy caro y ahí abajo tenemos un desumidificador que pues es un aparato si ven en la parte inferior izquierda hay una bandeja cuando yo dejo ese aparato en ciertas noches por ejemplo cuando acaba de llover se me llena de agua este aparato capta la humedad del aire y la transfiere a la precipita ahí en esas bandejas y a veces sacamos cantidades de agua que uno no no se espera esto es importante porque son cambios que pasan en el clima que a veces no somos conscientes y cuando ya tenemos estos medidores estos aparatos empezamos a entender que los documentos sí pasan por procesos de mucho estrés y tenemos que protegernos entonces un desumidificador por ejemplo como este jicense les puede costar hasta cuatro mil pesos pero he visto más baratos oiga es que de plano yo no tengo tanto dinero en este momento porque tengo que hacer esta parte política cuando hablamos de la preservación tiene que ver lo administrativo lo político para gestionar ah bueno en ciertos centros comerciales venden unas bolitas que absorben la humedad y son muy baratos valen 70 pesos 50 pesos bueno hay que comprar esas bolitas medir y poner esos recipientes para que pueda proteger sus documentos y estabilizarlos lo mejor posible aquí no se trata de decir escenarios catastróficos no es que no tengo ese recurso no tengo esto no que tengo y que puedo hacer para estabilizar mis documentos lo mejor posible con las herramientas que ahorita tengo en lo que gestiono en el ayuntamiento los materiales que necesito guardas de primer nivel guardas de primer nivel no tenemos dinero para comprar guardas porque son muy caras cada carpetita vale 10 pesos por expediente bueno ahí en Marco Polo en la página la pueden encontrar pues fíjense que una ponente del archivo general final de la nación nos pasó por ahí esta lista que es una propuesta tómenle fotos si quieren este son diferentes cartulinas estas este estas cartulinas son muy baratas y tienen la la facultad o la característica de que son libres de ácido entonces no dañan sus documentos las las guardas de primer nivel son súper importantes para la conservación preventiva porque tocan el documento de manera directa entonces es muy importante empezar a hacer sus propias guardas y estas cartulinas que están aquí las puede encontrar usted este en las diferentes papelerías en línea incluso si me lo permite aquí en les puedo pasar un excel donde viene la lista hasta de los proveedores pero fíjese los precios 18 pesos 35 pesos 40 pesos 13 10 pesos o sea son son acciones de de conservación que son económicas ¿no? porque a veces tenemos la idea de que la conservación es un taller de restauración carísimo y este tipo de acciones van a ayudar realmente a su acervo que está protegiendo ¿no? entonces hay que hacer guardas hay en internet hay miles de clínicas incluso el archivo general de la nación tiene ahí buenos videos en su página donde pueden checar cómo realizar una guarda y este y un tip hay que ver el soporte el grueso del papel en el que están siempre busquen que el grueso de su guarda sea más grueso que el grosor del documento que van a resguardar eso es como súper importante bueno y ahí tienen pues ya las características de cada uno si se pueden ver pues todos son libres de ácido ¿no? que es importante ustedes saben que si compran una hoja de papel o si compran una carpeta comercial como las que se usan normalmente pues estos tienen ácidos que van a dañar nuestros documentos ¿no? aquí también les paso las temperaturas que están reguladas en la legislación actual es complejo la verdad tener estas temperaturas que nos piden es muy complejo pero mientras usted yo creo que debe partir desde la estabilización del del clima que crea ¿no? eso es importante esa estabilización y este y si a veces no se va a poder ese más dos más dos menos más dos uno no se va a poder va a ser mucho más alto sin embargo este la acción que está haciendo usted sobre esos acervos es importante y poco a poco estoy seguro que va a poder conseguir esos objetivos en el caso de la conservación óptima híjole dos grados de temperatura celsius imagínese a 14 comentábamos pues que el aire acondicionado que se compra ni siquiera da los 14 da los 16 y muy forzado dependiendo de la región en donde esté entonces todavía si llegan los más de 100 pues está en el rango de variación tolerable ¿no? en el más menos dos más menos uno pero este si es muy complejo y para los que tienen fotografías la fotografía es muy 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 complejo realmente tienen que estar en un medio ambiente muy frío y este si les va si las van a meter en guardas de plástico por favor no las dejen pegadas porque se van a deteriorar con el tiempo nosotros estábamos comprando estábamos comprando el el den un segundo por favor estábamos comprando materiales de la papelería que como plásticos para guardarlas pero resulta que contienen glucosa y y a la a la larga estos este este serofán va a dañar nuestros materiales y va a traer plagas entonces hay materiales especiales que venden ahí por ahí en Mercado Libre o en algunos donde pueden guardar estas fotografías con guardas especiales fotográficas revísenlas son un poco caras creo que mil doscientos cien guardas dependiendo la la medida pero si vale la pena como ir invirtiendo en en esto para la conservación de nuestras fotografías y bueno ahí está si tienen pergamino y piel pues es más sencillo y ahí están los soportes también de papel no se olvide concentración es muy importante que concentración tenga esta inversión porque a veces solo son bodegas que no tienen equipos y y es importante invertirle para poder preservar esos documentos que al final van a acabar en histórico o que son funcionales en su momento porque se se necesitan en el caso de la humedad relativa también tómenle fotografías si gustan pues es la conservación óptima es entre 30-45 35-50 aquí hay lugares que tienen un calor más seco y la ciudad de México por ejemplo pues no distrito federal es un clima más amable pero en el caso del trópico por ejemplo aquí en Tapachula es complejo es muy complejo porque nosotros llegamos a 80 grados de humedad relativa en ciertas horas del día y aquí una de las cosas que más impacta y al menos hay que socializarlo hay que platicarlo durante la noche generalmente nosotros nos vamos a casa y tenemos un horario laboral pero el archivo queda ahí y esos documentos quedan ahí y están estresados por los diferentes cambios de temperatura si usted apaga el clima pues va a cambiar la temperatura entonces hay que empezar a checar esas medidas a ver los horarios uno va conociendo su archivo para tener estas medidas y más con los dataloggers uno se va enterando más o menos de la humedad de los grados celsius o Fahrenheit y va uno tratando de estabilizarlo lo más que puedo yo por ejemplo llegué en la mañana y estaba super alarmado porque estaba con 65 grados de humedad perdón 65 de humedad relativa por 100% de humedad relativa estaban 70 y ya ya se estaba pasando pues son 50 ¿no? para mi soporte documental entonces yo creo que un acto de conservación importante es enterarse de esto tal vez no lo pueda solucionar de manera rápida pero enterarse al menos de esto porque muchos archivos municipales cuando llegas ni siquiera saben los grados de humedad relativa los grados de calor o sea no manejan instrumentos para medir no tienen esos aparatos y la persona que atiende el archivo no tiene noción y si se lo dices hasta cree que es una broma ¿no? entonces es es importante primero la concientización del funcionario que entienda que si existen estos cambios que no los nota él pero pasan y que están afectando su acervo documental para posteriormente poder hacer estas adaptaciones y bueno la otra medida de preservación importante pues va a ser la luz ¿no? se mide por luxes ahí ahí tienen pues las las diferentes los soportes documentales y este en este caso yo les recomiendo pues generalmente viene una persona o un técnico a instalar la luz para que busquen este la mejor opción y bueno si tienen la luz apagada de su bóveda eso es mucho mejor o sea para qué estresar los documentos si se fijan también las cajas especializadas de conservación son negras precisamente para que no no entre la luz y bueno ahí está les muestro un poco la siguiente acción de conservación pues tendrá que ver miren con esas cajas las que son estas guardas del segundo nivel son cajas especiales se compran en Marco Polo hay diferentes proveedores hay que gestionarlas son caras pueden llegar a costar 380 400 pesos la caja pero si usted las compra por mayoreo puede tener más este más opción de un costo más barato es que no me dan el dinero ya lo metió a su pada ya lo planteó en la junta interdisciplinaria en materia de archivos ya giró un oficio al secretario general informándole de sus requerimientos que no quede de usted que no quede de usted usted haga sus acciones que es lo que le corresponde y poco a poco la archivística tendrá que ir mejorando ahí también pueden pueden ver los códigos QR que les comentaba donde pueden tener acceso a los catálogos por el celular o por la tablet sin necesidad de abrir los documentos y estarlos estresando son documentos que tienen más de 100 años no hay que molestarlos mucho entonces lo más estabilizados que puedan estar es mejor y este es nuestro laboral fue uno de nuestros módulos de digitalización que me parece uno de los actos más importantes de la conservación ¿no? si ustedes yo vi al archivo general de la nación y me mostraron unas máquinas italianas con las que digitalizan que cuestan millones de pesos he visto proveedores con unas máquinas muy bonitas pero la realidad es que usted puede hacer su propio laboratorio de digitalización eso que está viendo usted ahí es una estructura que pone la cámara en cenital o sea esa estructura la pueden hacer desde con vigas de archivo ahí yo lo hice con algunos fierros que fuimos soldando o sea no es algo complejo vayan con un aluminero no es algo caro si se fijan la iluminación la tengo con lámparas externas son dos lámparas y yo les recomiendo si van a montar un laboratorio de digitalización para apoyar a la conservación de los archivos busquen la tecnología reflex hay una marca Canon EOS Rebel Canon pueden comprar desde la T6 Canon EOS Rebel T6 Canon EOS Rebel T7 está la Canon EOS SL3 o la T8i son cámaras que oscilan entre los 6 mil y 20 mil pesos por ejemplo una T6 usada la pueden encontrar en 6 mil 7 mil pesos una T7 es muy buena 10 mil por ahí entonces lo que le estás invirtiendo es a la tecnología de la cámara esta cámara se pone en cenital y en este caso en específico hay una prótesis ahí que pueden encontrar el mercado libre donde se ponen las cámaras se llama estabilizador y lo pueden adaptar buscan en el mercado libre el estabilizador y bueno con un cable que se compra en cualquier tienda lo conectas a la computadora con un programa que ya tiene la cámara de cámaras con lo que yo trabajo y te da la posibilidad de digitalizar de manera automática si se fijan pues en la pantalla hay una retícula que le permite ordenar y posesionar el documento este toma la foto y enfoca en automático y ya programado puede también guardar en una carpeta específica porque la misma clasificación que usted utiliza en sus archivos físicos tiene que ser la misma en sus archivos virtuales o sus archivos digitales entonces pues ahí está nuestro módulo de digitalización aquí hay otra vista para que la puedan ver generalmente usamos cristales templados para poner los documentos y a veces es cuestión de ingenio ese cristal que está ahí lo recogimos de un basurero y lo limpiamos lo desinfectamos y este creo que es de un refrigerador o una lavadora entonces este puede encontrar materiales que tienen que ver con la creatividad para intervenir en materia archivística porque en archivos se puede ir todo el dinero del mundo pero hay cosas que de pronto no vale la pena invertir tanto dinero porque usted lo puede hacer con un poco de creatividad e ingenio entonces pues este fue nuestro primer laboratorio de digitalización ahorita tenemos uno más moderno ya con aluminio y con módulo de madera pero este no es tan costoso que comprar con un proveedor algo carísimo entonces esto nos ha permitido por ejemplo tener ya más de 11 mil documentos digitalizados y a disposición de público ha sido un programa muy exitoso y bueno este también pues hacemos la difusión con los niños para que porque es importante crear esa cultura archivística que vayan a nuestros laboratorios de digitalización a digitalizar algún documento la digitalización pues nos permite también en su defecto poder trabajar con las escuelas porque puedes imprimir carteles en el office o cartel que tengo atrás por ejemplo 18 pesos te puede costar una impresión o imprimirlo en la impresora trabajas con los documentos históricos le das la difusión a tu archivo a tu municipio esa historia local regional que es importante pero también proteges tus documentos porque no los estás sacando ahorita que están con estas fiestas patrias que empiezan a prestar documentos originales pese a lo que diga la normativa yo estoy en contra totalmente de prestar documentos originales puedes sacar copias fidedignas muy bonitas muy este casi uno a dos uno a uno tal vez dependiendo hasta le puedes comprar texturas y lo puedes meter a exposición y no estresan los documentos recuerden que los documentos también ya son patrimonio histórico documental tienen el grado de monumento hay gente que vea un monumento o un por ejemplo una pirámide o un calendario o alguna cosa así rehispánica y le da mucho valor el documento tiene ese valor ya pero hace falta crear esa cultura también y esto es crear la conciencia de la cultura archivística para que en el futuro exista esta preservación de los documentos vamos a hablar entonces de la estabilización bueno ya este segundo nivel tendrá que ver con la preservación con la conservación que tenga que ver con estabilizar nuestro acero pues lo primero es la desinfección señores archivistas no solamente el personal de aseo tiene que limpiar su archivo ustedes tienen que limpiar su archivo también porque tienen que desinfectarlo sus cajas de polipropileno sus guardas las tienen que limpiar con alcohol ustedes tienen que procurar limpiar las cajas sus anaqueles todas estas áreas donde manipulan los documentos tienen que limpiarlas perfectamente es muy importante que no solo se lo deje al personal de limpieza usted tiene que desinfectar es una parte muy importante de la estabilización de los archivos que usted esté atento a que su archivo esté limpio a que las áreas de trabajo estén desinfectadas eso es fundamental cada determinado tiempo tiene que procurar una fumigación pero generalmente los ayuntamientos manejan una fumigación estándar que manejan con sus proveedores tiene que gestionar en la junta interdisciplinaria y con su secretario general fumigaciones especializadas eso es importante también generalmente ahí pueden ver con fosfato de no recuerdo bien pero hay esa fumigación que ven en la foto son unas pastillas que van por caja entonces es una fumigación aérea que es especializada para documentos entonces es importante que revise estas estas fumigaciones y si no están proveedores del ayuntamiento pues hay que meterlo a proveedores y hacer todos estos trámites que son importantes la limpieza de los documentos que tendrá que ver con sus escobetillas generalmente de pelo de camello para limpiar el documento quitarle los clips los alfileres y todo lo que pueda tener o contener de contaminación ese documento el retiro de los elementos metálicos e incluso en esta estabilización hay documentos que están doblados entonces hay que desdoblarlos con cuidado de manera mecánica física yo los pongo entre cristales y los dejo ahí un momento y recuperan su polvo original y ya los los dejo en el caso de requerirlo que en cajas existan planos doblados pues gestionar alguna planera y trabajar estos planos con sus guardas especiales para poder tener un grado de estabilización más alto con los planos aquí se está haciendo son imágenes del archivo histórico donde se está haciendo esta limpieza si se pueden notar pues se están retirando los clips las grapas se está retirando el óxido se está retirando todos los la contaminación de los documentos y estas fotografías estaban grapadas se están retirando y este se están metiendo en bolsas con una referencia cruzada son unas la hoja con lápiz del número dos escrito de manera tenue para tener un control de dónde van las fotografías en qué expediente y en qué foja entonces es muy importante también cuando usted va a separar un documento que contiene fotografías clips algunas notas que usted haga esa referencia cruzada para saber dónde está cada cosa porque si no después se va a perder y va a ser peor incluso tiene que hacerlo de manera muy clara porque somos funcionarios en el ayuntamiento entonces no vamos a estar toda la vida y el que venga tiene que entender muy claramente lo que la forma de organización del archivo es muy importante y bueno viene este proceso de restauración que es el más complejo aquí vamos a ver híjole los injertos los refuerzos el lavado hay hay toda una serie de de procesos es el área más compleja más costosa yo yo considero que si usted planea hacer un departamento o algo de restauración empiece a trabajar con los injertos y los refuerzos cuando nuestro papel está roto se le puede hacer un refuerzo en papel china o se puede hacer toda la hoja todo el refuerzo completo con ciertos elementos que puede comprar pero este si si considero que eso sería como lo inicial para la restauración y siempre con la posibilidad de tener una asesoría técnica porque es muy importante estudiar el soporte documental en el que está y las características de ese soporte por ejemplo las tintas el tipo de papel qué tipo de cómo está constituido es muy importante para poder intervenir los factores de deterioro que van a venir a nuestros documentos hablando de esta de este diagnóstico del documento pues es el hay factores extrínsecos e intrínsecos en el caso del factor intrínseco hay documentos que se van a hacer viejitos porque así tiene que ser y eso puede ser por el tipo de papel las resinas los extractos o las tintas ferrogálicas que traspasan los documentos entonces eso no lo podemos no es un factor externo pues es parte del documento ahí pueden ver un documento con tintas ferrogálicas del archivo histórico de Tapachula pues pueden ver cómo se hacen estas roturas pues es por la misma tinta que va descomponiendo el papel y si se fijan en el lado izquierdo en el documento completo también la lectura ya no ya no es posible porque traspasa la tinta está por los dos lados entonces pues también dependiendo el tipo de documento requiere una intervención más especializada y ahí sí el Archivo General de la Nación son expertos en esta área no duden en llamarles son muy amables muy atentos y generalmente tienen estas estas clínicas en línea y también si tiene alguna universidad por ejemplo la licenciatura en Historia en Archivística hay que acercarse ahí es importante esto es factores también externos ya no internos extrínsecos pues usted puede ver ahí que hubo un factor extrínseco que es ambiental que es la humedad entonces hubo una exposición directa a la humedad y este ¿qué sucedió aquí? bueno pues este hubo una exposición de humedad hubo un arrastre de polvo de residuos de papel y que se concentró en el documento y le hizo ese daño que puede ver todo el arrastre de la contaminación y también que en la parte superior izquierda se hizo quebradizo que también tiene que ver con la unión con el óxido que había en los clips que tenía ese documento en su momento entonces todo esto pues hay que irlo detectando ¿no? este ahí pueden ver en la parte izquierda el óxido cómo se juntó con la humedad y todo lo que provoca esto entonces hay que hacer un diagnóstico detallado de nuestros documentos consultar incluso hay equipos ya de restauración que se pueden contratar pero si va a trabajar con si usted tiene la intención de trabajar yo le recomiendo entonces el papel japonés le recomiendo papel secante que pueda comprar esto almidón y metilcelulosa son aditamentos que puede encontrar en línea y que pueden ayudar a la restauración de sus documentos pero no de manera tan invasiva eso es muy importante y bueno ya lo había hablado para cierre pues la conservación es todos estos procesos que estamos hablando pero la preservación es todavía más y tiene que ver con esas prácticas políticas esa parte administrativa que usted tiene que gestionar no tengo los elementos que me dijo el maestro Cristian en toda su explicación entonces tengo que gestionarlo tengo que hablar con mi secretario general tengo que ir a mi junta interdisciplinaria en materia de archivos tengo que contactarme con el archivo del estado que me corresponde y bueno hacer toda esta gestión y ya bueno ahora se está hablando de gestión de riesgos pero creo que ese es un tema que hablaremos en otra ocasión porque se nos ha terminado el tiempo y darles las gracias por su audiencia e invitarlos también a mi página de YouTube Fáctico Periodismo Digital ahí hablamos de archivos ahí les puse un podcast donde estamos hablando de archivos pueden poner archivo histórico Fáctico Periodismo Digital y si me dejan un comentario y un like se los agradecería mucho muchísimas gracias agradecemos mucho esta exposición sumamente interesante por parte del maestro Cristian Camacho coordinador y responsable del archivo histórico del municipio de Tapachula Chiapas y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy a continuación maestro vamos a abrir este espacio para las preguntas por parte de nuestros participantes y si me permite la primera son dos por nuestro participante Miguel Alejandro Góngora Sánchez que nos pregunta es obligatorio que un municipio deba contar con un archivo municipal y la segunda es donde puedo conseguir copia de ese catálogo para generar la clasificación adelante maestro todos los archivos municipales este ya haga usted de cuenta que las venas donde corre la sangre de un cuerpo pues son los documentos que están fluyendo en los archivos municipales entonces todo archivo municipal pues ya tiene RATS ellos ya tienen una zona donde guardan sus archivos es algo natural que se da el archivo de concentración generalmente existe en todos los municipales lo que hay que gestionar es el archivo histórico ese es bien importante y a veces pensamos que es que no tengo documentos viejitos Rosa Irene Urbina Castañeda la presidenta municipal de Tapachula es la primera presidenta municipal mujer en Tapachula entonces ese documento sin necesidad de que sea viejito ya es un documento histórico que tengo que resguardar entonces yo estoy seguro que en su municipio existen factores testimoniales y evidenciales que van a ser muy importantes y que tal vez usted no lo vea ahorita pero dentro de 100 años van a ser muy valiosos para poder recuperar la historia de su municipio yo los quiero invitar también respondiendo a la siguiente pregunta a la página del ayuntamiento de Tapachula pueden poner en google ayuntamiento Tapachula y van a ver la página central la página del archivo histórico va a estar ahí en el micrositio el 23 de octubre que es el día de la independencia de Tapachula Tapachula libre vamos a celebrar con esta página y pueden descargar todos los catálogos que tenemos hasta el momento y contactarse con nosotros si requieren algún documento de igual manera si copian nuestro modelo pues estamos encantados porque creemos que es uno de los modelos más positivos para en el caso de archivo histórico en el cadido pues tiene que ver con particularidades de su estado entonces el cadido que mostré pues es para el estado de Chiapas muchas gracias maestro continuamos con nuestro participante que se identifica como archivo municipal y de igual forma tiene dos preguntas la primera es se tiene que elaborar un cadido por cada archivo trámite concentración e histórico y la segunda es si le puede sugerir a donde dirigirse o solicitar la fumigación del archivo este si el 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 cadido cubre vamos a decir así archivo de trámite y archivo de concentración es el el instrumento archivístico que nos va a permitir saber el tiempo de vida de los documentos entonces ahí como lo mostramos en la en la exposición nos va a decir si hay que dar de baja el documento después de tantos años o en su defecto si se va a conservar y se vuelve histórico también nos dice eh la clasificación de la serie la subserie de los documentos todo municipio debe tener este cadido es una es una responsabilidad jurídica porque es la guía que va a permitir dar de baja el el acervo documental porque es importante darlo de baja porque si no no va a haber donde meter tanto papel imagínese usted cuántos documentos genera el día un ayuntamiento entonces es importante darlo de baja y otra cosa importante es también si va a dar de baja notificar a la junta interdisciplina en materia de archivos al archivo del estado y encontrar una recicladora porque no puede destruirlos nada más así y tienen que reciclarse eh en el caso de la fumigación eh híjole tendría que ser dependiendo su estado pero yo le recomiendo eh para no errar que se comunique a al archivo del estado del lugar donde esté usted para que le recomienden algún proveedor eh en su defecto tal vez alguna universidad que que este que maneje archivística o historia le puede pasar esos contactos porque yo le podría pasar uno pero no pues sería para el estado de Chiapas no no manejan en en otro lado ¿no? Muchísimas gracias maestro continuamos con nuestro participante Miguel Alejandro Góngora Sánchez que nos pregunta si tengo algunos documentos antiguos de mi bisabuelo se pueden compartir en el archivo general de la nación adelante maestro si tiene documentos antiguos eh bueno lo lo mejor sería bueno revisar su archivo municipal porque seguramente eh tienen relación con el lugar donde nació ¿no? pero si si tienen esta capacidad de tener un archivo histórico para que lo puedan guardar si no lo puede donar al archivo del estado o en su defecto al archivo general de la nación pero a la GN donarlo es un poco más complejo yo creo que lo ideal sería el lugar donde desarrolló su vida su abuelo en ese municipio ir al archivo histórico de ese lugar y donarlo porque tiene más interés en cuanto a lo evidencial y lo testimonial en el en el municipio muchísimas gracias maestro la siguiente pregunta viene por María Remedio Hernández Peralta y nos pregunta ¿cuál es el nombre de las pastillas para fumigar? no quiero errar pero es este fosfato de magnesio o fosfato de aluminio lo pueden poner en en internet fosfato de aluminio o fosfato de magnesio este son son pastillas muy peligrosas no las compre y lo haga usted mismo yo con un proveedor que vino aquí al archivo histórico estamos dentro del museo no se hizo el cálculo adecuado tuvimos que evacuar el museo por una semana porque son muy potentes entonces sí sí le recomiendo que no las que no lo intente hacer usted solo que busque un buen proveedor porque puede pasar algún accidente muchas gracias maestro las siguientes preguntas vienen por nuestros participantes en facebook y comienzo con Jorge Sastre que nos pregunta ¿qué beneficios convenios o enlaces tiene el archivo de la nación para capacitar instaurar un mejor sistema y manejo de archivos de los organismos municipales? pues cada año tienen campañas de capacitación de hecho yo vengo de una la semana antepasada y ahí tienen todo un listado de cursos desde conservación procesos técnicos del archivo histórico baja documental todos los procesos que puede llevar el ayuntamiento vienen ahí es importante creo gestionar con el secretario general del ayuntamiento que le corresponda que se haga esa capacitación incluirla al POA incluirla al PABA y si es usted dependiente del ayuntamiento le dan un descuento si no también lo puede llevar pero es un poco más costoso pero valen mucho la pena esos cursos y yo siempre digo acérquese al director de su archivo del estado no sé en qué estado esté y seguramente también le puede ofrecer porque hay opciones estatales que son interesantes muchas gracias maestro continuamos con nuestra participante que se identifica como Rosita Sol via Facebook que nos pregunta excelente opción el reciclaje podría ser también el reciclaje interno con el triturador de papel y donar al departamento de cultura o ecología para los talleres de cartomería por ejemplo en este caso este fíjese que es un problema complejo el ayuntamiento pasó al menos aquí pasó por algunos problemas porque hay que revisar estas opciones la opción que usted da suena muy bien pero este tendrá que usted proyectar dos o tres opciones viables del municipio dependiendo donde se encuentre y presentarlas a la junta interdisciplinaria en materia de archivos para que se discuta y ya una vez que ellos determinen pedir la autorización al archivo del estado este si no no o sea la intención es buena pero tiene que haber esta asesoría sobre todo porque en la junta interdisciplinaria está el departamento jurídico entonces siempre hay algunos detalles quién lo transporta cuánto vale cuánto le cuesta al ayuntamiento quién lo va a transportar cómo lo va a transportar qué medidas de seguridad va a haber todo eso se tiene que platicar muchas gracias continuamos con nuestro participante José Enrique Sánchez Lima que nos comenta primero que nada quiero felicitar a Cristian por el gran trabajo que están haciendo en Tapachula ¿crees que sea conveniente agregar el apartado de descripción al catálogo de disposición documental del archivo de concentración o únicamente en el caso de los archivos históricos? lo pregunto por aquello de que algunos expedientes del archivo de concentración no van a llegar al archivo histórico saludos desde Escuintla colega un gran saludo al cronista de Escuintla responsable del archivo histórico de ese municipio híjole suena muy complejo tener un catálogo así en concentración porque generalmente el personal de concentración no está tan especializado en historia ¿no? entonces ya tiene de por sí mucha carga de trabajo porque está recibiendo todo lo que le llega de los rats y está checando estos plazos de conservación me parece complejo y también en el cadido se tendría que revisar porque realizar la descripción documental de documentos que van a ser dados de baja y destruidos pues sería fatal entonces este sí sería algo muy padre pero me parece que no es tan viable y también como lo decía la maestra Mireia Quintos del Archivo General de la Nación muchos de los archivos de concentración de atrás de 2004 o incluso puede ser un poco más a del 2010 no tienen una organización tan apropiada entonces están con bodegas no con archivos y el revisar toda esta documentación se está absorbiendo mucho tiempo y tratar de salvar va a haber una laguna en los municipios de México porque no había una clasificación y organización correcta en los archivos municipales entonces me parece que esa problemática es lo que ahorita ocupa y es de emergencia para los archivos de concentración muchas gracias maestro las siguientes preguntas vienen por Claudia Cintia Hernández Roldán vía Facebook y la primera es ¿existe alguna asociación organización o algo semejante que pueda darnos apoyo? y la segunda es si nos puede mandar el dato sobre el termohigrómetro utilizado adelante maestro se llama HOBO HOBO lo pongo aquí se llama HOBO este cuesta como dos mil pesos está en línea en Mercado Libre lo pueden o en Amazon lo pueden comprar HOBO HOBO este esta opción es hay una opción más barata pueden buscarlos y hay hasta de mil pesos entonces si compran el deshumidificador de Gisense Gisense se llama este también el deshumidificador les marca la humedad relativa en dado caso de que no quieran invertir en esto y mejor invierten en un deshumidificador si están en zona tropical pueden empezar con eso que venían las fotografías que les que les pasé muchísimas gracias maestro con esto concluimos este espacio de preguntas y comentarios solo queda una ahí que si me permite sobre su presentación y esta le comento a todos nuestros participantes que la van a poder descargar en su correo electrónico con el cual hicieron su registro a esta sesión sin más para dar paso a nuestro cierre me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Claudia Cortés Altamirano adelante por favor muchas gracias Leslie queremos agradecer la exposición del maestro Cristian Camacho Méndez coordinador y responsable del archivo histórico del municipio de Tapachula Chiapas ya que con su gran experiencia nos explicó de manera sencilla las medidas mínimas que se llevan a cabo dentro de la administración de Tapachula para tener un archivo correcto y para poder conservar estos archivos municipales como pudimos observar este proyecto de Tapachula con el catálogo de disposición documental que nos presentó con las siglas calido y todas estas acciones que han venido realizando para conservar y difundir el patrimonio documental es un ejemplo de una buena práctica que se puede implementar o puede ser replicada en todo el país tomando en cuenta las características de cada una de nuestras administraciones municipales y estatales de verdad maestro le agradecemos muchísimo compartir este interesante proyecto con todos nosotros también queremos compartirles a todos ustedes que el INAFED está muy orgulloso con la colaboración y coordinación que hemos logrado establecer con el Archivo General de la Nación a través de la licenciada Virginia Cano Reyes que es la subdirectora de capacitación y asesoría archivística y también del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz que es el director de descentralización del INAFED por comprometerse con todos nosotros y promover estos temas tan importantes para el desempeño de todas las personas servidoras públicas de nuestro país como lo mencionó nuestro coordinador el licenciado Valle al inicio de la sesión estamos por concluir este ciclo de nueve sesiones que hemos llevado a cabo con el Archivo General de la Nación están cordialmente todos invitados a la conclusión de este interesante ciclo que se llevará a cabo en el mes de noviembre con el tema Registro Nacional de Archivos de verdad a todos los esperamos y nos gustaría que nos acompañen a nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández que es coordinador del INAFED queremos agradecerles a todos ustedes su participación en este diálogo virtual y esperamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación muchas gracias muchas gracias a todos y hasta pronto a todos que nos acompañen Gracias.